Porque él es un brillante compañero de trabajo, actor. ¿Qué cosa es esto? No, yo no me quedo acá, ni de baile. Y lo he disfrutado a Luis Ángel porque es... Me conocí en la radio cuando tenía 15 años. Mi padre me dijo, si quieres ser una persona conocida, tienes que ser humilde, modesto y educado. Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. El maestro de América de veloz o estrella, símbolo de brillantez, como lo brillante que es él. ¡Ay, hola, linda gente! ¡Hola! Muy buenas tardes, público gentil que nos ve y escucha en todo el país por radio y televisión. Te podemos asegurar que el primer rostro que viste en América, o el que más recuerdas, es el de este caballero, don Luis Ángel Pinasco. Orgullosa porque es un hombre que tiene una trayectoria de 60 años y sigue vigente, sigue grabando. Es un honor, es un continuo aprendizaje, siempre nos encanta escuchar sus anécdotas, sus historias. Es su humildad, es tal que no se la cree, o sea, no entiende por qué la gente le hace un homenaje. Es como, papá, tiene 60 años trabajando en la televisión, trabajando en América. Por primera vez en la televisión nacional, en esta oportunidad vamos a presentar el Cóndor Pasa en su versión en castellano. ¡Nos vemos! Cuando la pantalla chica comenzaba a emitir sus primeros resplandores ante los rostros atónitos de peruanos maravillados, un joven y bien parecido animador se hacía cargo de las ceremonias y especiales más variados de aquella neonata televisión. Títulos que muy pronto van a alcanzar popularidad en la voz de la incomparable Lucha Reyes. Narrador, presentador, maestro de ceremonias, si es que también cabe la expresión, Rulito Pinasco, como era ya conocido, se perfilaba a ser el rostro más representativo de América. Aquí está, aquí llega Julio Iglesias. ¡Venga ese aplauso! Han sido 60 años que realmente he pasado de todo, porque yo he sido, creo que soy el sobreviviente de la televisión en blanco y negro. Buenas noches, Rulito. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va? ¿Qué cómo le va? ¿Cómo le va a todo el mundo con este gobierno, pues? Sonia Oquendo, no solo su compañera en el camino de la vida, sino además la mujer con quien formó la dupla más querida y recordada de la tele. Juntos fueron anfitriones de artistas internacionales, fueron narradores, hicieron programas de entretenimiento. Yo quiero hacerlo con Luis Ángel. ¿Cómo vas a hacerlo con Luis Ángel? Un hombre tan serio, tan formal, que hace los partidos, locutor deportivo, presentador formalísimo. Hale una prueba, le dije. Here comes to rain again. Arroz con pato, muy bien. El Triki Track es un programa hecho para toda la familia. Este programa es cachete, cachete, cachete. Tan es así que acá con mi compadre tenemos 46 años juntos, 46 años. ¿Te puedes imaginar? Muchísimo. Nos soportamos tanto. Luis Ángel Pinasco supo trascender, hizo noticiarios, especiales, narró encuentros de fútbol. En los eventos históricos, ahí estuvo este maestro, quien hoy sigue dando su magnífica voz al espacio de Bruno, su hijo. Yo he crecido viéndolo y al comienzo como jugando venía a acompañarlo al estudio y bueno, obviamente me enamoré de este mundo también y acá estamos. Y por supuesto, en Al Fondo Hay Sitio. Estoy feliz, te juro que me he emocionado porque él es un brillante compañero de trabajo, actor. ¿Qué pasa con Luis Ángel? No, yo no me quedo acá, ni de baile. Y lo he disfrutado a Luis Ángel porque él es historia viva de la televisión peruana. El motivo para el repaso de estos documentos históricos es la develación de la estrella de Luis Ángel Pinasco en el Paseo de la Fama de Pachacamac. No le dejan estos mocosos, pues, ¿no ves? Ya, silencio. Silencio. ¿Qué pasó? ¿A quién se le ha caído un brazo? Por algo se llama Ángel, ¿no? Es una persona que tiene ángel, tiene ángel y lo ves y lo percibes donde él va, aunque no lo conozcan. Papá sigue todavía trabajando con nosotros, dándonos lecciones todos los días y sumamente contento. Lo que todos hemos aprendido y algo que hemos heredado es su carisma. Agarra y te baila en cualquier sitio, al pie de los papeles con Frank Sinatra. El rulito de todos los tiempos tiene merecida estrella. Sí que te puedes imaginar tanta agua que han pasado bajo los puentes que son, pero, no sé, inimaginables y realmente muy bonito poder recordar esas cosas. Reconocimiento permanente a las figuras que hicieron y siguen haciendo historia en América. Así, así como mueve la colita, si no la mueve la tiene tapadita.